Música Porque en la vida muchas veces pasan cosas, cosas de así dolorosas que no logro comprender Mi linda hermana tan bonita y cariñosa más radiante que una rosa hoy ya no le he vuelto a ver Porque en la vida muchas veces pasan cosas, cosas de así dolorosas que no logro comprender Mi linda hermana tan bonita y cariñosa más radiante que una rosa hoy ya no le he vuelto a ver Hoy que no estás me hace falta tu risa y tu forma de ser Esas palabras de aliento que no me dejaban caer Estoy muy triste Porque tú ya no estás Hoy que no estás me hace falta tu risa y tu forma de ser Esas palabras de aliento que no me dejaban caer Estoy muy triste Esta es mi realidad La vida pasa de una forma presurosa Muchas veces quedan cosas importantes por hacer Mi Dios del cielo con su mano poderosa De una forma milagrosa nos quiere fortalecer La vida pasa de una forma presurosa Muchas veces quedan cosas importantes por hacer Mi Dios del cielo con su mano poderosa De una forma milagrosa nos quiere fortalecer A mi mamá, mi papá, tus sobrinos y hermanos también El que nos mira nos pide que nos acerquemos a él No estemos tristes Él nos consolará A mi mamá, mi papá, tus sobrinos y hermanos también El que nos mira nos pide que nos acerquemos a él No estemos tristes Él nos consolará María Fernanda Te vamos a extrañar En nuestros corazones Tú siempre vivirás María Fernanda María Fernanda Te vamos a extrañar En nuestros corazones Tú siempre vivirás Hoy que no estás me hace falta tu risa y tu forma de ser Esas palabras de aliento que no me dejaban caer Tú no estás muerta Hermanita querida Hermanita querida Para nosotros Tú siempre vivirás Tú siempre vivirás Te vamos a extrañar 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 Te amo Te amo Te amo